Todos los días, venite a día. El domingo 25 al miércoles 28 de junio, 2x1 en jabón en polvo, baja espuma por 3 kilos, agua mineralizada por 2 litros, papel higiénico simple hoja por 4 unidades, galletitas marmoladas, anicitos de vainilla y de limón por 250 gramos, todo marca día. Supermercados día. Si pagas más, es porque querés.